porque este pueblo se llama vengan a ver primeramente el cacique enriquillo nació aquí estamos aquí en el cruce del indio entre las provincias independencia y bauruco hoy tenemos un contenido muy especial vamos para el municipio de duvergé en la provincia independencia saben que este canal está basado en bauruco pero no podemos quedarnos solamente con bauruco vamos a presentarle el suroeste completo y el resto del país y vamos a subir específicamente hasta puerto escondido y ahí vamos a preparar una comidita o disfrutar del río que se conoce como la neverita y vamos a enseñarle toda la belleza que guarda ese municipio de la hermana provincia independencia acompáñenme e iniciamos nuestro recorrido en el pueblecito y es conocido como las baitoas en el municipio duvergé miren qué lindo esto es una piscina natural aquí de las tantas que hay en duvergé porque sale de aquí mismo de la montaña y está cerquita del lago enriquillo esto es un clavo como decimos nosotros de esos sitios poco conocidos pero bien bonito que yo quisiera que ustedes vengan por aquí y lo disfruten la piscina de las baitoas en duvergé y 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 Continuando nuestro recorrido por el municipio de Dubergey, sus cercanías, nos encontramos en el balneario La Sursa, del distrito municipal de Venga a Ver en Dubergey. Miren qué belleza. Son piscinas naturales, igual que las que les mostramos anteriormente. Una piscina que sale de la montaña y que tiene una particularidad. Esta piscina tiene agua azufrada, agua con un contenido de azufre que es muy bueno para la piel. Muy bueno para usted bañarse, tiene un olor muy característico. Pero después que usted tiene ya 5 o 10 minutos aquí, usted no lo siente el olor. Lo que sí siente es el beneficio que eso le deja en su piel cuando usted se baña aquí. Así que si usted tiene problemas de la piel, si quiere simplemente darse un baño de belleza, untarse un poquito de barro en la cara, este es el lugar indicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a seguir mirándolo. Sigan con nosotros. Señores, esto es un pueblo hermoso, un pueblo limpio, organizado. Es el pueblo más grande que tiene la provincia de Independencia y curiosamente no es su capital. Les invito a que vengan a Duerger, un pueblo lleno de gente hospitalaria, gente agradable y donde se puede pasar un momento en familia. Vengan a Duerger. Vengan a Duerger. Lo curioso del pueblo de Duerger es que en su parque hay una iguana gigante. Creo que tiene que ser el monumento más grande que existe la iguana en el mundo entero. Fíjense que grande. Y tenemos iguana rinoceronte también aquí. Ustedes la pueden ver. ¿Ustedes se sienten orgullosos de ser de Duerger? Claro, sumamente orgullosos. ¿Y por qué antes se siente tan orgulloso? Mi pueblo es un pueblo hermoso. Uno ve un pueblo de tradiciones. El orgullo viene de los pueblos también por su familia. Duerger es un pueblo que ha generado muchos hombres de cualidades, maestros, generales, políticos, intelectuales. Por ejemplo, Duerger como pueblo, en un cuatreno ha podido tener tres senadores en la Cámara de Diputados, nativos de Duerger. Y el que no se siente orgulloso de sus raíces, no se siente orgulloso de sí mismo. Bueno, primeramente el cacique Enriquillo nació aquí, en esta zona. Dato histórico. Y hoy precisamente se celebra un aniversario más de la sublevación del cacique Enriquillo a la Sierra del Bauru. ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, ahora nos encontramos en Puerto Escondido. Una loma hermosa del municipio de Duerger. Y miren lo que tenemos aquí. El río Las Damas. Un río bien frío, bien agradable. Que contrasta mucho con el ambiente que nos rodea. Porque si ustedes se fijaron en las tomas aéreas que hicimos cuando veníamos subiendo. Se ve desértico, se ve seco. Pero cuando usted llega aquí se encuentra este paraíso. O sea, es algo indescriptible. Ustedes saben que un vídeo de nosotros no está completo, sino es cocinando. Vamos a hacer un... Un cerdo... A la barbecue ahí en la parrilla. Nítido, ya lo trajimos sazonado. Y... Tenemos todo aquí y estamos instalando, ¿no? Ahora sí. Hay un problema. ¿Qué pasó? El aparato que conecta desde el tanque de gas. Hasta el barbecue, conocido como manguera, se quedó. ¡Balba! Un rayo para uno. Ok, tenemos gas. Tenemos barbecue pero no hay manguera. Son vainitas que pasan en el hogar. Eso no nos va a detener. Ustedes supieron que nosotros, por eso no es que nos vamos a quedar. Nosotros no la vamos a ingerir ahora mismo. Y hoy, esa carne la vamos a hacer aquí de una o de otra manera. Guillado de Maribel. Vamos buscando, vamos buscando. Aquí encontramos nuestra salvación. Hay un barbecue... Artesanal, preparado. Tiene estas condiciones. Es de carbón. Y aparentemente, le falta la parrilla. Pero nosotros no la vamos a ingerir. Y vamos a cocinar. Y le vamos a demostrar que para usted hacer una carne deliciosa, jugosa y buena, no necesita mucho aparataje. Vamos a meter mano con ese. Bueno, señora. Vamos a hacer unos pinchitos ahora, aquí arriba, en el río. Para eso vamos a utilizar un poquito de chuleta. Un poquito de carne sazonada. Ya le mostramos cómo se sazonó la carne ayer. Y estos vegetales que están aquí. Tenemos pimiento rojo, cebolla y maíz tierno. Ok, vamos a armar los pinchitos y se los enseñamos ahora, después que estén listos. Agarra un poquito de... De carne. Después le mete un pimiento. Después le mete, qué sé yo, un pedacito de chuleta. Vuelve y le mete otro chín de cebolla. ¿Verdad? Le pone otro chín de carne. Le pone otro chín de pimiento. Y otro chín de chuleta. Y miren qué lindo está ese pincho ahí. Otra cosa, un truco que tienen que utilizar. Ustedes tienen que mojar los palitos antes de hacer el pincho. ¿Para qué? Para que el palito no se queme y tan pronto ustedes lo pongan en el barbecue. Que eso es un error que cometemos a veces. Metemos ese palito seco y cuando lo ponemos en el barbecue se incendia el palito y queda el pincho muy feo. Güey, mi gente. Bueno, superado ya el impase de ahorita. Cuando vieron que se nos quedó la manguera y no pudimos prender el barbecue. Tumben eso. Que ya nosotros lo resolvimos aquí. Tenemos un fuego insoportable con ese carbón que hay ahí. Bien. Entonces vamos a poner estos pinchos de una vez. A lo que vinimos. Miren qué lindo se ve eso. Uy. Bien. Vamos a ponerlo ahí. Esto está bien rápido, señores. Hay aquí. Mira. Pues sí. Y. Qué importante. Y mi gente. Nuestra. Está bien. Oye es por SEO. Este es el tsemamento. básico la usted la va a cocinar al término que usted quiera la va a poner como te quiero la pondría la caleta en este punto que todavía no está totalmente cocida yo te va a utilizar el mejor amigo del cocinero que es el papel aluminio la la va a envolver en papel aluminio con un poquito de la misma agüita del sazón para que ella termine de ponerse tierna y jugosa porque lo peor del mundo te gusta comerse una carne a la parrilla seca y quemada eso no es agradable es preferible que esté jugosita buena deliciosa entonces eso se logra utilizando el papel aluminio porque cuando ya la caleta en ese punto está casi cocida por este sazón citó otra vez que quedó aquí untado pues un poquito de papel aluminio suficiente para cubrirla y la envuelve bien en su papel aluminio casi cocida envuelve bien en su papel aluminio bien para que no se le escape ni un poquito de vapor trate que no se perfore el papel aluminio y la pone de nuevo al fuego y Gracias por ver el video. Bueno, media hora después de tenerlo aquí envuelto en el papel aluminio, vamos a ver cuál es el resultado, vamos a ver cómo está esto, me imagino que debe tener mucho vapor, vamos a ver, sí, exactamente, eso es lo que estamos buscando. Ven, que la carne se cocina ahí en su propio jugo, en su vapor y que quede tierna y sobre todo bien jugosa, exactamente eso es lo que nosotros buscamos. Usted no se imagina el olor que hay aquí y cómo se, y cómo se, lo rica que está esa agüita que usted ve allá abajo. Esta carne está completamente deliciosa. Vamos a probar, vamos a probar un pedacito de esta carne, yo les voy a decir ahora mismo que es lo que es con esta carne, miren cómo está eso, miren, ay Dios mío, miren eso, miren, ay, 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 vamos a probar un chín de esta carne, a ver qué, a ver qué es lo que es. Mmm, sabroso. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Te aviso que este video tiene una segunda parte porque Duvergé tiene demasiado que mostrar y hoy solamente te mostramos pinceladas, Pero luego venimos con un video con más detalle Donde conoceremos más sobre la historia de Edouard G Sus personajes Y mucho de la arquitectura de Edouard G Y sus costumbres Sígueme y ven a Bauruco